Venganza Eras rojo, que si ibas a morir yo no sabía ni Ay no, ya, es que todo el reto aparece detrás mío Escucha... Seguro que se muere el juego No creo que funcionara No, además es que ya cuando... Donde... Donde lo ayudo a escuchar ya no tiene por reacción Porque aparece justamente otra vez Si tu escuchas tu sabes donde yo estoy No, pero es que si yo aparezco al frente de él Eso no importa Eso no importa Eso no importa Eso no importa Deja al azar Y tu puedes predeciendo el respawn Si tu te sabes del juego Y los rachos tu puedes predeciendo y van a respawn Y los que están muertos No, me refiero a que yo Spawner al frente de él Eso no importa Ya olvídalo, parece que no se puede discutir contigo Eso no importa Tienes que prestar atención al juego Escucha ¿Qué está cerca? ¿Qué no está cerca? Si te está puleando un rojo Que te cambies a otro héroe ¿Dónde está acá? på Da Es como que mola o sur Es como que pongo sus puse acá 미리 es que se te muerde no es que no está entendiendo lo de que cuando aparezco no es forma de que esquive el juego porque está justamente al frente mío eso no importa eso no importa tú ves el dash de hansu y puedes baitear el hook empezando por ahí pero no me hagas tiempo a moverme bueno que es porque tú eres malo pues tú tienes la forma de esquivarlo el pocchama huevado no él está peleando y estás echando excusa porque es que lo matan No, nadie está muerto. Un huido que empezaste de hecho. ¡Ay, ya, 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 hombre! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Dios mío! Te muraste en buco en volteate. Te metí dos... ...dose shells, te muraste en buco en volteate. ¿Pero quién murió? ¿Tu o yo? ¡No importa! ¡Muere, muere! ¡Mira quién va ganando! 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 ¡Yo no tengo la culpa que seas manco! ¡Pajo, what the fuck! ¡Lo dice el que juega Ripper! ¡What the fuck, we! Héroes de una estrella versus héroes de tres estrellas. No tiene sentido eso. angeros ¡No te tengas nada tu más! ¡Rooc! ¡Yo necesito saber tu más! Ya, ya, right, ya, ya. Ya tú lo sac surtout. Chicos 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 residential Chicos 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 Gracias.